Hoy nos fuimos a Steady's Food, fuimos a probar sus corn dogs, se ubican en Don Bosco frente al parque de los Robles Sur y atienden viernes, sábados y domingos desde las 5 de la tarde. Los corn dogs, también son conocidos como banderillas y están hechos con una masa de harina, ellos le ponen de relleno queso, mozarella y salsicha. De todas estas salsas puedes escoger 3 para ponerle a tu corn dog. Nosotros probamos el último y me voy, que es mitad queso mozarella y mitad salsicha y por tan solo 2 dólares los haces combo con papas y soda. Y ahora sí, la prueba de calidad señores, miren como estira ese queso, está buenísimo, recomendado.